¡La flora de campeón! ¡Sí se puede! ¡Adiós! ¡Esta noche! ¡De la Ociana! ¡Hola, hola amigos de MySports! ¿Cómo están? Bienvenidos a este día espectacular en Córdoba. Está detrás mío el gran estadio hermoso el Mario Alberto Kempes como pueden ver. Así que estamos con toda la información. Bienvenidos a la cobertura de la Copa Sudamericana. Hemos caminado bastantísimo. Hay muchos hinchas. Están mis compañeros de atrás. Así que te voy a enseñar todos estos días en Córdoba. Y bueno, tú que estás viendo este video ya sabes quién quedó campeón. Pero acá te voy a contar todo el camino hasta conocer al nuevo campeón de la Copa Sudamericana en este 2022. ¡Bienvenido! ¡Vamos! 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 ¡Viente de Ecuador! ¡Vamos! ¡Vamos! Desde Calderón, del norte de Quito, del Valle y todo el Ecuador aquí presente a devolver ese sueño a nuestro país. ¡Vamos Rayado! ¡La segunda Copa Sudamericana! ¡Ecuador! 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 Y acá seguimos amigos. ¿Vieron esta emoción del público ecuatoriano? Qué chévere ¿no? Sentir como también un equipo se convierte en la bandera de un país como el es Independiente del Valle. Hemos visto también gente que en realidad es hincha, que han crecido en San Golqui en Calderón, en Quito como lo estaban viendo y bueno, ya cada vez nos acerca la hora. Acá, bueno, les voy a contar como esto es un vlog, cuidado me voy a caer. Estoy costeando en las vallas, mucha gente de Sao Pablo me encanta ver a la gente ecuatoriana y más aún cuando tienen esa buena onda con nosotros. Así que continuamos son acá a las 2 y media el partido, hora de Argentina es a las 5. Todavía tenemos muchísimo tiempo, así que les voy a ir contando más detalles. Y ya estamos en el Mario Alberto Kempes y vamos a entrar, gente. Felicidad todo esto. Qué calor, no saben. Yo sé que aquí hace frío, pero no hay humedad. Así que está todo chido, chido. Seguimos amigos en el vlog. Quiero que me vayan contando en los comentarios qué tal les ha parecido ver cada una de estas imágenes. Acá pueden ver cuando llegamos y vimos por primera vez el Mario Alberto Kempes todavía con gente que estaba llegando de a poco. Después nos fuimos a la sala y al lugar de las cabinas de prensa. No había puertas, así que todos nos podíamos escuchar y eran diferentes cubículos hasta que llegamos al cubículo de la red. Sí, la transmisión espero que les haya gustado. Acá los equipos ya entrenando de a poquito con mejor ambiente. Y ya les voy a ir contando todo lo que estábamos viendo. Hinchas ecuatorianos, hinchos del fútbol y también había una zona especial con la gente y los dirigentes del Independiente del Valle. Por ahí, si lo encuentran avísenme, está Michelle Deller. Seguimos con nuestro blog. Aquí está la gente de Independiente del Valle. Tenemos alineación y detalles. Vamos, vamos. La gente que grita Independiente. de llevar la copa hasta el centro del campo. Mientras, en principio, la ceremonia inaugural comenzó en un randito. Independiente del Córdoba, Andrés, la cancha luce impecable. Comienza a sonar la música de la Comebol Sudamericana y en un randito tendremos a los equipos en el terreno del juego. Y comienza el show, señoras y señores, y arranquen todos en el show. Así es, amigos. Empezado el show de la Comebol Sudamericana Final Única en Córdoba 2022. Y bueno, llegó el momento también de escuchar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Déjenme contarles que es un momento único. Y para toda la gente que estuvo en Córdoba o también estaba viendo la transmisión en televisión o en radio, es algo que nos sentir bastante especiales como ecuatorianos. Aquí les dejo las sagradas notas del himno ecuatoriano. Todo Independiente del Valle después rápidamente se iba a imponer en el marcador. Y el primer gol, que se había hecho presentes esa tarde en Córdoba. Así que ahora sí les voy a ir compartiendo diferentes imágenes. Sigo leyendo sus comentarios. Ya saben que estamos de regreso acá en el canal de MySports con diferentes blogs. Y así era, amigos, como empezaba el partido. El partido que dio inicio con un hermoso día. Y aquí veíamos como Independiente del Valle después rápidamente se iba a imponer en el marcador. Y el primer gol lo convertía Lautaro Díaz. Este jugador que estaba haciendo duda durante toda la semana y que el equipo brasileño del Sao Paulo estaba siempre investigando si iba a ser titular o no. Acá les dejo con el relato de gol. ¡Gol! ¡Gol ecuatoriano! ¡Gol de Lautaro Díaz! ¡Gol del goleador! ¡Gol del goleador argentino! ¡Parecía que no iba a jugar! ¡Parecía que no iba a llegar! ¡Hasta que Independiente se aplastó en campo rival! ¡Apareció para ver! ¡Y metió una pelota de gol! ¡Y apareció Lautaro Díaz también! ¡Con un remate cruzado abajo! ¡Para poner a ganar temprano en el partido! ¡A este equipo que sueña! ¡A este equipo! Y después de tanto, después del gol, Sao Paulo también intentaba. Independiente del Valle no bajaba los brazos y llegaba el gol de la victoria para el Campeonato Sudamericano del Independiente del Valle en los pies de Lolo Farabelli y así lo vivimos desde la cabina. ¡Ecuatoriano! ¡Pero de un rosaíno! ¡Qué jugador! ¡Ni Martina y Selvi! ¡La tocaron todos de un lado para otro! ¡El control de Sor Nostro y el paso de Lautaro! ¡Para que aparezca Lorenzo Parabelli en el punto penal! Así es, queridos amigos de MySports, como Independiente del Valle se consagró campeón por segunda vez en la Copa Sudamericana 2022, primera del 2019 y ahora con este nuevo campeonato y acá tengo las imágenes que comparto de todos ustedes de la premiación. Saluda a los campeones, a toda la gente del Independiente, a sus dirigentes, a sus hinchas y a la gente que los sigue que también se siente orgullosa de que este equipo ecuatoriano esté una vez más en lo más alto del fútbol sudamericano. Así que acá lo celebramos, gracias por estar acá en este video y no te olvides de suscribirte para más información. Les dejo con las imágenes de rueda de prensa, declaraciones de Parabelli y Lautaro Díaz. El gol es una causalidad, no es casualidad. Es lo que entrenamos, es la frutilla del postre de una jugada colectiva. Como dije ayer antes del partido, nosotros teníamos que jugar en equipo para emparejar las individualidades a Pablo, era la única forma. Creo que lo hicimos a la perfección, no solo en el gol, sino en todo el correr del partido. y es un gol que identifica al club, no solo a este partido, ni a nadie en especial. Sigo sin caer en donde estoy, lo dije desde el primer día que llegué acá, y sigo sin caer lo que logramos. Creo que con el pasar de los días, el pasar de las semanas y de los meses, ahí me voy a dar cuenta en donde estoy y lo que logramos, pero hoy estoy en un sueño. ¡Vale campeón! Y amigos, vaya manera de terminar nuestro video de YouTube, aquí en la propia cancha del Mario Alberto Campes, como pueden ver. Independiente del Valle quedó campeón, gracias por ver este videoblog, estoy muy contenta de estar de vuelta acá en mi canal de YouTube, y espero llevarles más información porque hay cosas súper súper chéveres e inéditas que voy a estar compartiendo con ustedes. Gracias por acompañarme, por ese apoyo, y bueno, vamos a seguir por más acompañando al fútbol ecuatoriano. ¡Gracias!